El gobierno de Nuevo León anunció cuatro nuevas obras adicionales al par vial Constitución Muriones Prieto, extendiendo dicho proyecto 650 metros hacia el oriente, ya que se busca conectar Miguel Alemán con los carriles express de Constitución. Extender el funcionamiento de la avenida Constitución como par vial desde el Puente Azteca hasta la avenida Bonifacio Salinas, es decir, se va a ampliar el par vial Nuevo Aspecto de Constitución hasta Bonifacio Salinas, ambas en Guadalupe. Esto incluye el cambio de sentido de la gas que conecta la avenida Constitución en su sentido poniente-oriente con la avenida Bonifacio Salinas hacia el norte para conectar la avenida Miguel Alemán con los carriles express de Constitución. Los tiempos de recorrido desde el Puente Lázaro Cárdenas, anterior a Bonifacio Salinas, hasta el Puente Azteca, posterior a Bonifacio Salinas, actualmente son de alrededor de 24 minutos. Con esta adecuación que estamos presentándoles a ustedes en la pantalla, pretendemos reducirla a 15 minutos. Es decir, de esos 24, quitarle 15 minutos con estas adecuaciones. Gracias. 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 Gracias.